Pero si la gastronomía no es lo suyo y lo que quiere es adquirir un regalo, pero no sabe todavía qué comprar ni dónde hacerlo su casa. Tiene una completa lista de posibles obsequios, acordes por supuesto a los diferentes gustos de papá. Veamos. Faltan pocas horas para el Día del Padre y su casa ha pensado en las diferentes personalidades y actividades que realizan para armar opciones de regalo. Un papá fitness, por ejemplo, nosotros tenemos equipamientos deportivos, tenemos máquinas elípticas, caminadoras, gimnasios multifuerza. Si su papá es un amante a la parrilla, pues tenemos también barbecues, tenemos accesorios para barbecues y todo lo concerniente para la preparación de carnes a la parrilla. Usted puede sorprender a su papá con un picnic en el Día del Padre. Tenemos una maleta bar tipo picnic en el cual usted puede regalarle este picnic a su papá y esta maleta bar viene con varios implementos como los vasos, la coctelera, los medios de coctel, el mezclador de coctel, incluso viene con una tabla de piqueos para quesos y usted puede todo transportarlo cómodamente en esta maleta de cuero. Y por supuesto no podían faltar artículos de belleza como afeitadoras manuales, navajas y brochas. Quiere consentir a su papá, tenemos un spa de pies, tenemos masajeadores, asientos masajeadores por el carro, un sillón masajeador, una cama masajeadora y masajeadores manuales también. Para los padres futboleros su casa presenta una alternativa muy interesante para que puedan adquirir un televisor y así disfrutar la Copa América. Se trata de la promoción Zucange. Recibimos cualquier televisor de cualquier marca, de cualquier tamaño, simplemente que encienda nada más y nosotros lo recibimos con el 20% de descuento sobre la compra de su nuevo televisor. Esta promoción está vigente hasta el domingo 16 de junio en todos los locales de su casa en Guayaquil, Quito y Cuenca.